¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un video más, en este caso sería informativo, bueno, informativo y con un gameplay ahí también, ¿no? Juego por primera vez a la PES League, bueno, a este nuevo modo de juego, ¿no? PES League Trial Edition, antes que nada, bueno, y puedes ver de fondo cómo estuve probando, cómo estuve yendo a los menúes, puedes ver que carece de los modos de juego MyClub, Liga Master, Become a Legion, pero, 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 allá en la parte superior derecha puedes ver que están los Game Points, están las monedas, esto me da a pensar que es un Free-to-Play en un futuro para MyClub, aquí como puedes ver los únicos equipos que están son solamente esos, los que vinieron alguna vez en la demo de 2017, ¿no? Esta es otra cosa interesante, bueno, vamos a tratar de explicar rápidamente, aquí están muchos equipos y estos equipos son los que podrás jugar en ese día, ¿Por qué digo en ese día? Como pudiste ver ahí, decía un numerito 3, ¿verdad? En ese numerito 3, pues, es decir que puedes jugar 3 partidos diarios para disputar la PES League, y si no sabes qué es la PES League, te invito a ir al siguiente video que voy a dejar por aquí, para que sepas más o menos qué es la PES League, aquí, bueno, me decidí jugar por el primer partido, y voy a dejarlo tal cual está para que veas cuánto me demora encontrar un rival, súper rápido, la verdad. Por cierto, esta PES League, Trial Edition, pesa 22,6 GB, algo así, pesa casi 3 GB más que el juego original, ¿ah? Y eso me tiene un poco pensativo, no sé por qué pesa eso, tiene todos sus estadios, tiene todo el DLC 2 instalado correctamente, todo, tú, ahí puedes ver el partido de fondo, y bueno, muchas jugadas que voy a fallar, que voy a marcar goles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esta PES League? Que vas a tener que jugar 3 partidos diarios, y así sumar puntos. Antes, la PES League era una mezcolanza, un tallarín. Antes, el que más jugaba partidos clasificaba para tratar de ir al Mundial, ¿no? Clasificaba a un preclasificatorio mundial, por así decirlo. Entonces, es interesante este nuevo modo de juego, a mí me gusta, la verdad. De verdad, me dejó sorprendido esas dos cosas, ¿no? Bueno, ya marqué un gol, ¿salió por el gol? ¿No salió el gol? Bueno, creo que lo corté sin querer. Pues fue un gol con Abbao Meján, pero bueno, no importa, igual están los otros goles. Esta PES League va a ser muy interesante, este modo de juego, y le van a poner un modo 2 vs 2, ¿ah? No sé si ya está aquí puesto, o se lo van a poner después. Entonces, es interesante, ¿por qué? Bueno, aquí viene otro gol de Abbao Meján. Porque, por ejemplo, yo qué sé, mañana juegas tus otros 3 partidos, y por ejemplo, en la lista de equipos ya no va a estar Real Madrid. Ya no va a estar el Barcelona. Es al azar, ¿no? Entonces, es muy interesante. Aquí podrás demostrar tu poderío futbolístico en Pro Evolution Soccer. Acá hay otro gol por parte de MIA con Dembélé. Bueno, y como puedes ver, estaba probando los centros también para que veas que son un poco efectivos. Todavía no han cambiado para mí, la verdad. Pero bueno, ya puse a Marco Reus en un segundo tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, continúo. Te estaba diciendo que, la verdad, ahí está otro tiro de Marco Reus, que la falla. Pero bueno, te estaba diciendo que la PES League es un modo muy, muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué me marcan gol ahí? ¿Por qué? Porque de ley puedes jugar estos 3 partidos, te incita, te llama a jugar estos 3 partidos. Y para ver si puedes flexificar al Mundial, ¿no? Que es lo importante. Quizás sea reconocido. Bueno, les explico rápidamente mis teorías respecto a este modo de juego. ¿Por qué salió así de la nada? ¿Qué es que pasa? ¿Qué es lo que no pasa? A ver, los que compramos P2017, se nos actualizó el datapack 2.0, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué ocurre ahora? Que tenemos este modo de juego en nuestro juego original, ¿no? Lo tenemos también. Y es exactamente el mismo, es lo mismo, exactamente lo mismo que el P2017 Trial Edition. Ahora, ¿qué pasa con este P2017 Trial Edition? Yo estoy muy inmerso, muy metido en el mundo de informática, de software, por así decirlo. Y cuando tú sacas un software con formato Trial Edition, o Trial Version, quiere decir que es una prueba. No quiere decir que esto sea a largo plazo, ¿no? Estuve conversando con alguien por ahí y es verdad. Ahí están los Game Points, ahí están las monedas. O sea, si no hay nada para... No está MyClub todavía incluido ahí, ¿no? Este P2017 Trial Edition. ¿Para qué poner los Game Points, perdón, y las monedas? ¿Para qué? Me da a mí pensar que van a sacar un MyClub otra vez gratuito del P2017. Solamente MyClub, ¿ah? Entonces, a lo que iba. No pueden darnos a todos, porque a todos nos dieron, ¿no? Obviamente es gratuito este P2017 Trial Edition. Y que alguien que no tenga el PES 2017 vaya y clasifica al Mundial. ¿Me explico? Supongamos que en un mundo paralelo estuvo un C-Cardien así súper resentido con Konami. Súper enojado con Konami. No compró PES 2017. Y, bueno, llega... Pasa el tiempo, perdón. Pasa el tiempo y ve que está este modo de juego gratuito. Se lo descarga para probarlo, ¿no? El PES. Para probar su jugabilidad, sus gráficos, etcétera, etcétera. Y de repente ve que le gusta. Y de repente va sumando y sumando puntos en la PES League. Y clasifica al Mundial. Yo personalmente me enojaría, ¿no? Porque yo sí compré el juego. Entonces, a eso voy. Que es una Trial Edition. No va a tener mucho tiempo de vida. Es un modo PES League de prueba. Porque los que compramos el juego original, si se pudieron dar cuenta, en sus menúes... En sus menúes, perdón. Sí está la PES League ahí instalada, ¿no? Bien. A esa teoría quería llegar. Díganme en los comentarios qué piensan. ¿Ustedes creen que va a venir un MyClub gratis? Un Free to Play. ¿Ustedes creen que va a venir otra vez para las personas que no hayan podido conseguir el PES 2017? ¿Ustedes qué piensan? Déjenme en los comentarios. Sin nada más que decir me despido. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un futuro video. Saludos.